Dímelo, dímelo mi gente Anuel en su nuevo tema hace referencia a Domi y esto y lo otro y la gente dice que esas líneas son para Yailin la más viral le voy a poner el tema y lo que dice Anuel y luego hablamos, dejen su comentario desde ahora, juéguensela miren esto y lo que ustedes no saben que hay una isla y no es la isla del encanto y no es la república, pero es de república también supuestamente una isla hermosa yo soy turista yo estoy en Dubai ahora mismo tengo poco internet voy a comprar palomita y soda soy turista que dicen ustedes será para Yailin o será para isla pero es para una dominicana y con la que él está no es dominicana será que esta canción eso puede ser viejo que lo que un tema viejo que salió ahora pero se podía cambiar bueno, yo soy turista que dicen ustedes te traigo una juguete de sex shop de pincheri y chingando hacemos la quinta parte de tu historia ese culo es Tommy este bicho es Boris juntos nos parecemos a Yailo y a Ale Rodri gracias por ver el video